Bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com, donde le mostraremos la información más importante hasta el momento. Tomás Boy dice que Matías Almeida también es responsable de la actual crisis de Chivas. El nuevo técnico de Chivas, Tomás Boy, hizo un diagnóstico de la crisis del rebaño, según él, la cual comenzó con los malos torneos que se tuvieron con Almeida después de los títulos del 2017. Escuchemos lo que dijo. Bueno, Almeida hizo cosas fabulosas, esto es indudable, los logros están ahí, en las vitrinas, ganó cinco títulos, dos de Copa o tres, dos de Copa y ganó el campeón de campeones y uno de Liga y todo en un año. La CONCACAF, pero también tuvo dos años muy malos, digo dos temporadas pésimas que nos tienen aquí en este momento. O sea, esas dos temporadas tan malas son parte del problema con el que estamos viviendo los del Guadalajara en este momento, o sea. Toluca quiere la liguilla. Un inspirado conjunto de Toluca desea aferrarse a los puestos de liguilla. Cuando este sábado visite a Querétaro, que ansía cerrar con dignidad el torneo clausura 2019 de la Liga MX, Gallos Blancos tratará de hacer valer su condición de local y sumar tres puntos más, que si bien ya no le sirven para luchar por la fiesta grande, sí les ayudará para dejar los últimos puestos de la tabla. Y también en la lucha para evitar el descenso para el siguiente año futbolístico, los queretanos cuentan con escasas siete unidades en el décimo sexto escalón y penúltimo de la clasificación general, apenas arriba del sotanero y descendido cuadro de tiburones rojos del Veracruz. Pachuca recibe al Veracruz. Pachuca necesita mantener su paso perfecto en casa para seguir en zona de liguilla ante un descendido Veracruz que quiere su primera victoria del torneo clausura 2019 de la Liga MX cuando se vean las caras en fecha 14. Los tuzos han sido imbatibles en casa, un camino del cual no puede alejarse si quiere estar dentro de los ocho mejores de la competencia y tener derecho a pelear por el título. En teoría los pupilos del argentino Martín Palermo no deben tener problema para sumar su séptimo triunfo consecutivo, pero no pueden caer tampoco en exceso de confianza porque se pueden llevar una sorpresa. Para Mediacancha.com, Fernando Macías. Vamos con nuestros patrocinadores. ¿Sufre de algún dolor? Estrena técnico en la persona de Tomás Boy, en la visita que harán a Morelia, ya sin nada que pelear más que por el orgullo. El duelo de la jornada 14 del torneo clausura 2019 se disputará en punto de las 21 horas en el Estadio Morelos. Chivas tendrá una complicada visita, pero con la necesidad de mejorar tras la salida de José Saturnino Cardoso. Luego de la derrota sufrida en casa por 1 a 0 ante Lobos Guap, el rebaño sagrado está obligado también a limpiar la imagen que dejó ese encuentro, que significó un golpe definitivo en sus aspiraciones para calificar. El Canelo Álvarez pelearía en México. La ambición que muestra Saúl Canelo Álvarez en su carrera deportiva, sin conformarse con lo logrado, es algo que no se veía hace muchos años. Destacó el promotor Oscar de la Hoya, quien además aseguró que Canelo puede pelear en el Estadio Azteca. Sí, es muy posible, es muy posible. Además, ya hemos hablado, hemos tenido pláticas, varias pláticas con ciertas personas que no puedo mencionar ahora, pero sí es muy, muy posible. El Canelo quiere pelear nuevamente en frente de su pueblo mexicano, así que veremos después de esta pelea. Soy Carlos Arroyo y continúe en Mediacancha.com